80 docentes de 75 centros educativos de la comunidad se reúnen durante tres días en el espinar de Segovia. Aquí se celebra el quinto encuentro de docentes por el desarrollo en Castilla y León. Estas jornadas se enmarcan dentro del plan director para cooperación al desarrollo vigente en nuestra comunidad. El objetivo es poner un poco en valor todas las prácticas y proyectos que llevan a cabo los centros en materia de cooperación para el desarrollo y por otro lado también facilitarles nuevas herramientas para seguir con estos proyectos y aquellos que se incorporan por primera vez a estos encuentros facilitarles una serie de posibilidades para desarrollar en sus centros. Durante este encuentro se han presentado los proyectos de educación para la ciudadanía global premiados por la Junta de Castilla y León y participan ponentes expertos en la materia. También los docentes asisten a talleres impartidos por ONGs. Se trata también este encuentro de poner en valor y agradecer a los docentes esta labor que hacen porque para hacer todos estos programas y para que tengan éxitos, contamos y necesitamos a los docentes que muchas veces de manera voluntaria y con una gran implicación lo vienen desarrollando en todos nuestros centros. En este encuentro también se está incidiendo en la necesidad de implantar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Trasladar a los alumnos con ciencia crítica, la necesidad de la solidaridad y que la pobreza es una realidad que se puede cambiar es el motor que mueve a todos estos educadores.